Para evitar aumento de contagios de COVID-19 durante la Semana Santa, representantes de la Iglesia Católica Cristianas definieron algunas medidas de bioseguridad en los templos e iglesias. Monseñor Óscar José Vélez y Saza pidió a los feligreses tener en cuenta estas recomendaciones para no bajar la guardia, teniendo en cuenta el aumento acelerado en la ocupación de camas UCI en el Cesar, que pasó del 32% al 44%. El domingo de Ramos será una celebración muy especial porque no podremos hacer la procesión externa con los Ramos como lo haríamos. Serán procesiones al interno de la Iglesia y todas estas celebraciones de la Semana Santa tendrán varias peculiaridades. La una, no habrá celebraciones externas, todas serán dentro de las iglesias, con el aforo máximo permitido, que es el 35%, pero en algunos casos será menor, como en ese caso de la Catedral de Valledupán. Y en todas las situaciones se deberán usar los protocolos de seguridad, el lavado de manos, estar frecuentemente también con alcohol rociando las manos y, por otra parte, con el distanciamiento, que hay que tener mínimo de dos metros entre una persona y otra. La Iglesia, yo digo y no me canso de decir, es la única que cumple todas las normas. De manera que estamos en esa tónica, por eso también el Jueves Santo, por ejemplo, pues no tendremos el lavatorio de los pies para evitar cualquier pequeño riesgo que pudiera haber cuando el sacerdote besa los pies de los apóstoles. El Viernes Santo, en lugar de besar el Cristo a cada persona, se va a hacer una celebración colectiva en la que todos, desde el puesto en que estén, se unen a la comunidad para reverenciar la imagen del Cristo. Y la Vigilia Pascual, que es la más solemne de toda la semana santa, el Sábado Santo en la noche, pues no haremos bautismos y será una celebración más corta de lo habitual. O sea, todas las celebraciones serán al interno de la Iglesia, guardando los protocolos de seguridad y tratando de cuidarnos, verdad, los unos a los otros. La Iglesia Católica anunció que no habrá procesiones durante la Semana Mayor y que el Lunes Santo en la Catedral del Santo Exce Homo solo celebrarán ocho eucaristías con un aforo de 450 personas. El Lunes Santo, sabemos que es la celebración del Patrono Popular de Valledupar, el Exce Homo. Tradicionalmente se celebraba en la Concepción Eucaristía desde las cuatro de la mañana con Iglesia al tope y mucha gente en la Plaza Alfonso López. Teníamos también una misa mayor a las diez de la mañana con todas las autoridades y a las cuatro de la tarde que llamábamos Encuentro del Exce Homo con el Pueblo y después la Gran Procesión. Eso no lo vamos a poder tener este año, pero vamos a poder tener más que el año pasado. ¿Por qué? En primer lugar porque vamos a traer el Exce Homo para acá, para la Catedral. El Exce Homo lo traeremos desde el domingo en la noche. No definitivamente, ya voy a hablar que va a ser temporalmente. En primer lugar porque en este momento el aforo máximo de la Concepción son 70 personas. Muy poco para toda la gente que quiere participar. En cambio, si lo traemos aquí en la Catedral haciendo las mismas Eucaristías que se hacen allá, cada Eucaristía puede tener 300, 400 personas. Ya es una participación mucho más grande. Pero no tendremos ni Encuentro del Exce Homo con el Pueblo ni Procesión con el Exce Homo. Estará todo el día aquí. Pero tendremos una celebración muy especial. A las 6 de la tarde podríamos decir que tenemos el encuentro de las dos imágenes del Exce Homo. Ya tenemos la propia aquí para la Catedral de Valledupar. La imagen nueva del Exce Homo, que es una réplica en madera tallada también por el mismo autor del Cristo que hay aquí en la Catedral de Valledupar. El mismo que la talló, talló también una réplica del Exce Homo con las mismas medidas. Obviamente que es una imagen nueva y es una réplica. Pero es la que va a permanecer aquí en la Catedral. Y la otra, después de esa misa de 6 de la tarde, en que bendecimos la nueva imagen, se llevará de nuevo a la Concepción, la imagen antigua, para que ya se siga realizando la veneración como es tradicional en Valledupar. Por su parte, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia también suspendió la congregación que tradicionalmente se hacía en Montesión, que reunía a más de 15.000 personas. Asimismo, representantes de la Asociación de Ministros Evangélicos de Valledupar, ASOMEBA, indicó que sus celebraciones serán virtuales, manteniendo un manejo prudente acorde con los direccionamientos que ha dado el Ministerio de Salud. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.